Queridos papás, por una de esas casualidades que tiene la vida, el otro día vi que Pachano estuvo ahí, en el mismo garage que días atrás había estado yo, y no puedo dejar de preguntarme una y otra vez si la decisión que tomé aquella vez de cruzar el portón para alejarme de ustedes fue la correcta. Los días siguientes transcurrieron en torneos de póker, jolgorio y dinero, pero aunque mis bolsillos estaban llenos, mi corazón permanecía vacío. De haber podido elegir, hubiera cambiado todas mis fichas por ese momento con ustedes. ¿Cómo se explica que uno pueda sentirse efectivamente tan cerca de gente de la que ni siquiera conoce sus nombres? Quizás una frase que tenemos los jugadores de póker ayude a entenderlo. Si ocultas tus expresiones detrás de un par de anteojos oscuros, nadie sabrá qué carta tienes, pero tampoco sabrá de qué color es tu alma. Los extraño y espero volver a verlos. Buena suerte. Yo estoy con ustedes, de manera espiritual, porque mañana me estoy yendo a Las Vegas. Espero verlos pronto. Con cariño, Alex.